Allá a lo lejos Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Allá a lo lejos Puedo escuchar A un amor de primavera Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Que anda dando vueltas Abre el barril de lluvia Toma una copa Y el hombre de cristal Volver a vibrar Volver a vibrar Volver a vibrar Directo al infinito Directo al infinito Directo al infinito Y verás Que todo Que todo Corre Hacia ahora Hacia ahora Ah, ah, ah Aquí la sería en todas partes Ah, ah, ah Aquí la sería en todas partes Aquí la sería en todas partes Ah, ah, ah Allá a lo lejos Aquí la sería en todas partes Puedes escuchar Ah, ah Un amor Amor de primavera Aquí la sería en todas partes Que anda dando vueltas Oh, oh Que anda dando vueltas Oh, oh Que anda dando vueltas Gracias.